El director nacional de la FLC se informó sobre un tiroteo suscitado en la localidad de San Matías, en el departamento de Santa Cruz. Según el reporte oficial, entre los implicados se encuentra una persona de nacionalidad brasilera. Habría recibido la visita de dos personas al interior de su hogar, quienes se encontraban en una dependencia del mismo. Luego de algún momento, escuchan algunos impactos y ruidos de proyectil de arma de fuego, que alertan no solamente a los familiares, sino también a los vecinos, y encuentran a su esposo ya sin vida en su mismo inmueble. Al momento, personal de la policía, del comando departamental de Santa Cruz, en una cantidad de 30 efectivos se han trasladado a la localidad para realizar las acciones investigativas y poder dar con los autores de derecho.